esta es la más atrasadita la mueve a todo el mundo casi casi mueve buenos días, estamos a los 7 de hoy, estamos aquí en 22 millas y algo voy a soltar ahorita, casi casi ya, día está especial me viene el sol levantando vamos para el aire ya vamos para el aire vamos para el aire vamos para el aire ya Creo que es la quinta suelta Quinta suelta Le falta un poco Y se van por ahí para allá Y se van por ahí para allá Vamos a ver Llegaron los animales Llegaron los animales Todavía hay un bando que volando Hace rato ya llegaron Hay bastante tirada Y un grupo ahí volando Ese grupo ya lleva a su Ratico volando